Mi vida y mi canto llevaré hacia ti El único tesoro rosas de mi hacha es Mi vida y mi canto llevaré hacia ti El único tesoro rosas de mi hacha es Mi vida y mi canto llevaré hacia ti El único tesoro rosas de mi hacha es Mil rosas, mil matracas para ti Rosas de Bolivia al mundo desde el gran poder Mil rosas, mil matracas para ti Rosas de Bolivia al mundo desde el gran poder Gira, gira, poñerita, gira, gira, morenos Como pétalos de flores, rosas de mi hacha Rosas de mi hacha, los legítimos, eso, eso Gira, gira, poñerita, gira, gira, morenos Como pétalos de flores, rosas de mi hacha Así ¡Arriba las patracas! ¡Arriba las patracas! ¡Increda la patracas! ¡Arriba las patracas! ¡Arriba las patracas! ¡Arriba! Mi vida y mi canto llevaré hacia ti El único tesoro rosas de mi H.E Mi vida y mi canto llevaré hacia ti El único tesoro rosas de mi H.E Mil rosas, mil matracas para ti Rosas de Bolivia al mundo desde el gran poder Mil rosas, mil matracas para ti Rosas de Bolivia al mundo desde el gran poder Gira, gira, poñerita, gira, gira, morenos Como pétalos de flores, rosas de vieja Rosas de vieja, los legítimos, eso, eso Gira, gira, poñerita, gira, gira, morenos Como pétalos de flores, rosas de vieja Arriba las patrullas La patrullas Arriba las patrullas Gira, gira, poñerita, gira, morenos Como pétalos de flores, rosas de vieja Gira, gira, poñerita, gira, morenos Gira, gira, morenos Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.